En el capítulo anterior de Candy Candy Pero se los digo que si estaban aquí, ellos se encuentran todas las noches y se ven juntos, créeme Señorita, usted me ha irrespetado y sobre todo está juzgando a dos inocentes que de seguro deben estar durmiendo en este momento Así que te voy a castigar Habían castigado a Elisa Ligan El tiro le había salido por la culeta, Dios mío ¿El observatorio astronómico? Dijo Candy asombrada que conocía de ese atajo Porque Steele, a quien le apasionaban las estrellas, se lo había mencionado una vez Mas lo había olvidado el edificio de astronomía Se encontraba casi anexo al de las chicas Por lo que una vez adentro Solo era cuestión de encontrar la puerta adicional que existía en el piso superior Y se salía a los pasillos de la sección femenina Así es Un pasaje directo a las entrañas del edificio Compartió Terry Provocando que ella se preguntara en cuantas ocasiones lo habría usado Él en tanto, sin complicarse, sacó de su bolsillo un pequeño alambre con el que Procedió a abrir la cerradura en un dos por tres Como si fuese lo más natural del mundo Haciendo gala con ello de su experiencia de revoltoso Mas se hizo luego de inmediato a un lado con caballerosidad Para dejarla pasar primero El lugar estaba inmerso en completa oscuridad Mas Terry Que parecía estar siempre parado para todo Él estaba preparado para todo Encendió unos cerillos con los que Pudo alumbrar un poco por donde caminaban ¿Entonces? ¿Cómo fue que recibiste la carta de Elisa? Candy quiso saber para contrarrestar un poco el silencio La cercanía entre los dos y el ambiente comprometedor sin dejar de Aborrecer en el fondo los límites a los que había llegado esta vez Elisa Ligan Deslizaron una carta debajo de mi puerta escrita en letra imprenta Por lo que no me fue posible reconocer que se trataba de ella Aun cuando desconfié Desde el primer momento porque me sorprendí Que tú lo hicieras Claro que sí ¿Qué me crees? Objeto Candy enseguida y el cerrio de buena ganante Su expresión de niña, pequeña, contrariada Supongo que Estaba emocionado Como al ver a verte que me dejé llevar Explicó con sencillez Candy pensó que se veía adorable Estando feliz Era imposible resistirse a una de sus sonrisas Yo en cambio pensé que querías Conversarme algo urgente sobre Albert ¿También te escribió contándote Sobre su viaje a África? Me contó de su proyecto De ir a África antes de que empezara el verano Pero no sabía que ya había partido ¿Le responderemos entonces contándole sobre nuestro Sobre lo nuestro? Terry resolvió Por cierto ¿Por qué no me cuentas más de cuando ambos vivían en Estados Unidos? Tengo una gran curiosidad de saber más sobre sus aventuras en América Vivíamos en un lugar llamado Lidwood En el estado de Illinois Candy rememoró con nostalgia Me gustaría conocer ese lugar Quiero saber todo de ti Dijo él mirándola con intensidad Por lo que ella se sonrojó un poco Terry volvió a buscar su mano Despacio Como pidiéndole permiso para conducir las escaleras arriba hacia la otra salida Extraño a América Le contó ella por tener algo que decir en ese momento Un tanto nerviosa como se sentía Extraño mi casa El hogar de Pony Donde crecí Las montañas nevadas que podían verse a lo lejos Los llanos cubiertos de niebla al amanecer El ruido de los vaqueros sobre sus caballos El olor a barbacoa La nostalgia habló dentro de ella por sí sola Y cuando llegaron a la parte de arriba Donde se encontraban los telescopios Terry volteó a verla con ternura Iluminada a través del contraluz de la ventana Le pareció tan hermosa como una visión fantástica del otro mundo Quizás una diosa o un hada Que se reconoció totalmente perdido por ella Con una adoración que le brotaba del alma Se atrevió una vez más a acariciarle La mejilla de manera muy delicada Como si temiera mancillar Con su tacto impuro su inocencia Pensó en ese momento que era lo más valioso que tenía en el mundo Había encontrado una razón para vivir Para luchar Por ser mejor cada día Y era ella ¿Sabes? Tuve la oportunidad de irme a estudiar a New York Pero no acepté Porque aquí encontré algo que me interesa más La seguridad de lo que quiero en la vida Estar a tu lado, Candy Terry admitió La mirada de Candy Brilló ante el impacto de sus palabras Halagada pero reconociendo en su interior Que no era merecedora de tan grande resentimiento Tan grande sentimiento pues todo lo que hacía con él estaba mal Sin embargo No podía rechazarlo porque Le encantaba también Cerró los ojos ante su caricia Sintiendo como poco a poco Terry Se le acercaba hasta depositar un dulce beso en su mejilla Que derivó en un profundo abrazo de agradecimiento por haberle hecho descubrir el verdadero amor ¿Qué me has hecho? Profundizó ella en voz baja Porque tampoco podía separarse de él De forma delicada le correspondió Recostando su cabeza en su hombro Al final su alma y la de él eran tan parecidas Que podían reconocer con facilidad sus emociones Y sufrimientos Era por eso mismo que no podía dejarlo de querer Se quedaron un largo rato los dos abrazados en aquella oscuridad Hasta que sus corazones al principio acelerados Volvieron lentamente a la calma En cuanto se separaron fue ella La que con una sonrisa que le decía que todo iba a estar bien Le animó a retomar el camino Al ándolo de la manga de la camisa por iniciativa propia Terry extasiado solo se dejó llevar Solo le faltaba una escalerilla que conducía a la puerta Candy que subió primero alcanzó la perilla Pero Terry que iba detrás colocó su mano encima de la suya con sensualidad En parte para disfrutar de cercanía y turbación Y también para ayudarla a abrir la puerta Pero entonces notó que otra vez volvía a llevar la sortija de Anthony en su izquierda Aquello le hizo guardar silencio Candy advirtió al instante su incomodidad Y temiendo en algo la seguridad de su anillo Se lo cubrió con la otra mano en reacción natural Más él con seriedad Y como si no le importara terminó de abrir el vestillo Un ambiente tenso se cernió de pronto entre los dos Y Candy fue la primera en salir casi escabulléndose del observatorio Esa área del edificio por suerte a esa hora estaba desierta Pero solo una vez afuera percibió lo imprudente que había sido de su parte El no cerciorarse de revisar a ambos lados del pasillo primero Un acto reflejo de lo que sus nervios le jugaban estando en la cercanía del rebelde Terry fue más precavido y luego de comprobar que no hubiese ningún peligro Decidió salir sin dejar de mirarla debido a su imprudencia La cual se daba cuenta que se debía a la turbación de sentirse descubierta Sin embargo, sus propios sentimientos para entonces eran tan bizarros y profundos Que así estuviese ella todavía con su peor enemigo Y manipulando su corazón al hacerlo Prender de un hilo con amenaza de destrozarlo Reconocía que no podía dejar de querer Por ello mismo se molestaba en tener precauciones en ese momento Para que si la llegaban a encontrar fuera sola y no en su compañía Para no perjudicarla ante todo debía protegerla ¿Cuándo obtendré una respuesta? Requirió saber sin darle más vueltas al asunto Terry no es tan fácil Candy que no estaba preparada para aquella cuestión Respondió con sinceridad Había intuido que tarde o temprano le reclamaría aquello Pero no lo había dejado pasar Creyendo que las cosas entre ambos no seguirían adelante Necesito tiempo Anthony no está aquí Y... ¿Y si estuviera, le dirías la verdad? Le encaró Terry ¿Le dirías que ya no sientes lo mismo por él? ¿Y que entre nosotros ocurre algo? Terry Dame una fecha Le exigió Candy pensó antes de responder y decidir fijar un día para la decisión hasta entonces más difícil de su joven vida Reparó así en la Navidad Que sería de seguro la época más cercana en que tendría con ella a Anthony Y en que podría despejar la duda de sus sentimientos Necesitaba tener a su novia a su lado para saber si lo que sentía por él ya no era igual Cuando empiece a nevar Respondió al fin El día de la primavera La primera nevada Te daré mi respuesta El día de la primera nevada Terry que le había estado observando a la expectativa Debozó una de sus clásicas medias sonrisas de satisfacción Y bajó la mirada por unos instantes para luego volver a verla con picardía Estaré esperando Profirió contento llevándose las manos a los bolsillos de su cabán Candy asintió y esa vez fue ella quien debió bajar la cabeza sin estar totalmente segura De lo que estaba haciendo solo De que no quería herirlo y menos aún cuando lo veía tan dichoso Que tengas buena noche Y gracias por traerme a salvo Se despidió Entendiendo que en esa ocasión ya no tenía nada más que decirse Pero antes de que pudieran retirarse Terry le solicitó algo que no esperaba Aguarda ¿Te vas así? ¿Sin más? Ni siquiera darme el beso de las buenas noches Después de haberte ayudado Candy quiso replicar que ya la había dado gracias Pero entendía que no era el momento ni el lugar para ponerse a discutir Así que por último accedió a su petición acercándose a él E inclinándose de puntillas para poder alcanzarlo y darle un beso en la mejilla Pues era más alto que ella Terry recibió el beso con agrado Pero sin llegar a sentirse satisfecho del todo Por lo que al ella empezar a separarse La retuvo de la diminuta cintura y buscó su boca Haciéndola olvidar en un beso apasionado de todo Elígeme a mí por favor Susurró contra sus labios en cuanto empezó a faltarles el aire Pero enseguida volvió a apropiarse de ellos Acercándola más a él Y envolviéndola en su fuego Demostrándole la intensidad de su amor y sus ansias que sentía por estar con ella La forma de ser de Terry hasta la hora del romance A Candy la eslumbraba y obsesionaba Haciéndole querer más de él, librándola Despertando en ella un hambre hasta entonces desconocido Sus sensuales besos franceses le resultaban tan diferentes de los que Anthony Tiernos por lo general Aparte de profundos y la manera sutil en que parecía siempre pedirle permiso para aumentar la intensidad Terry en cambio era impulsivo Tomaba lo que quería en el momento en que lo quería y sin darle vueltas al asunto Seguían perdidos ambos en su intercambio de pasión Hasta que sintieron una inusual claridad rodearlos adicional a la que había en el pasillo gracias a algunos faroles Se separaron entonces de inmediato asustados Lívidos pero sólo para darse cuenta de que se encontraban de cara a la hermana Grey Y su comitiva que no hacían más que persignarse para protegerse del pecado de la escena inmoral que acababan de presenciar Murmurando entre ellas ¿Pero qué significa esto? La voz tronadora de la hermana Grey enojada no tardó en dejarse oír Un instante después de que se le pasara la estupefacción Este es inaudito Un completo sacrilegio Candy y Terry seguían pálidos Sin atinar qué hacer mientras su peor pesadilla tomaba forma ante ellos Hermana Sofía vaya ahora mismo en busca del padre Sebastián Y notifíquele lo acontecido con Terrence Cranchester Dictamino Estoy segura de que deseará saberlo Le hace falsa ejercer mayor control sobre los insolentes malcriados de sus alumnos Enseguida hermana Grey Acordó la otra religiosa Y tal como se lo pedía fue a buscar a esas horas al supervisor general de la sección masculina Candy bochornada y aterrada empezó a sollozar Mientras Terry en un acto de protección se colocó delante de ella como un escudo para protegerla Y habló fuerte y claro Hermana Grey Candy no es culpable de nada Yo la obligué a venir aquí Yo la besé Ella no quería Se incriminó causando más exclamaciones de asombro y reprobación Guarda silencio joven Granchester Nadie le ha pedido permiso para hablar Le gritó la hermana Grey alterada Entonces eran ciertas las acusaciones formuladas por sus compañeros sobre sus encuentros nocturnos Y a usted señorita Andri No le da vergüenza esto ¿Es que acaso no se da a respetar? ¿En dónde está su dignidad? Se dirigió de repente a Candy observándola con desprecio bajándole la moral a los suelos Y luego prosiguió para ambos Ustedes dos Han violado todas las normas morales de esa institución Este es el hecho Más bochornoso en la historia del plantel Lamento Candy atravesada por el bochorno y la culpa temblabanseando cerrar los ojos Y que al abrirlos todo aquello fuese irreal tan solo una pesadilla La reacción de la directora no se hizo esperar Señoritas Candice White Candice White Andri Queda desde este momento expulsada del Honorable Colegio San Pablo Y confinada a la Torre de Castigos hasta que alguien venga en su búsqueda En cuanto a usted, joven Granchester Quedará recluido en su habitación durante una semana entera Sin opción a reclamos He dicho Sepárenlos Dictaminó La decisión para Candy, aunque ya se la esperaba, fue tan dolorosa Como si le cayeran de improviso en un montón de hielos afilados encima Su reputación se derrumbaba y con ello arrastraba la honorabilidad de la familia Andri También empujaba hacia un abismo en su relación con Anthony y lo destrozaría a él Que lo único que había querido siempre era su amor y bienestar No le quedaba nada Entonces, más que implorar Su suerte estaba echada Ella misma se había encargado de tentar al destino Y de labrar su desgracia No, por favor Hermana Grey, perdóneme Intentó avanzar hacia la directora y suplicándole ya que su futuro dependía de su piedad Pero en ese momento fue atrapada por dos religiosas que enseguida la alejaron de Terry Ambos se sintieron morir en esos instantes No Gritó Candy Pero más fuerte Como la ven Candy gritó asustada porque tendría que pasar toda la noche y alguien Y quién sabía cuántos días más aislada en un lugar lújubre y sucio y frío Del que todo el alumnado se refería con respeto como el peor cuarto de castigos del colegio Candy Empezó a gritar Terry desesperado ¡Candy! Forcejeando por zafarse del hacimiento de una monja robusta a la que le habían asignado un intercambio retenerlo Con la intención de, al lograrlo, poder esquivar el resto de las monjas e impedir la reclusión de Candy Aun cuando sabía muy en el fondo que todo sería inútil Terry Le llamó Candy angustiada pero todo acercamiento era casi imposible Varias religiosas más, avisadas también por la hermana Sofía Comenzaron a llegar discutiendo un refuerzo para controlar la situación No te asustes Candy ¡Resiste! ¡Te sacaré de esta! ¡Te lo prometo! Gritó él para tranquilizarla un poco aunque sabía que no serviría de nada La culpabilidad también le mortificaba haciendo que el alma le pesara como si fuese de plomo Por causa de sus arrebatos había condenado a la deshonra y a la burla a la chica que amaba El rostro angustiado de Candy fue lo último que vio antes de que se la llevaran por otro corredor Dejándola, alejándola de su lado Entonces explotó de ira ¿Por qué no me expulsa a mí, hermana Grey? Soy yo el responsable de todo esto, lo admito Vociferó indignado Golpeándose en el pecho Enérgico Mas la directora no cambió su decisión Ya hablaremos sobre su situación en otro momento, Terrence Granchester Por lo pronto, retírese de mi vista Indicó la hermana Grey Atareada al tiempo que llevaba por algunos supervisores de la sección masculina para llevárselo Pero Terry no se conformó con esa esquiva respuesta Es por el dinero de donaciones que les entrega mensualmente mi padre, ¿no es cierto? Lanzó de frente Por esas contribuciones que hace para asegurar el futuro de un rufián como yo Es suficiente Es usted un insolente Retírenlo de mi vista Ordenó la directora sin dar pie más a acusaciones Y antes de que sus colegas alrededor comenzaran A murmurar tanto monjas como sacerdotes Supervisores obedecieron Pero Terry no le retiró la amenazante mirada Hasta que lograron sacarlo del lugar Cálmate, Elisa Ya pasó a mirar por el lado bueno Pudo ser peor Luisa trataba de consolar a la pelirroja Dándole palmaditas de aliento en la espalda Elisa lucía devastada Después de su fallido plan Y su recién obtenido castigo Las hubieran visto No me dieron tiempo ni siquiera para explicar Yorikio afectada Su grupo de amigas Estaban con ella en parte para confortarla Y también para averiguar cómo se había metido en problemas Puesto que con anterioridad le habían escuchado mencionar Que tenía el plan perfecto Para hacer caer a Terry y a Candy Eso le despertaba sospechas y curiosidad Se encontraban reunidas en el pasillo del sector Solo se detuvo unos instantes en la escalera para gritarle a la hermana Margaret Que se había quedado rezagada Y que esa noche también ejercía de guardia para que ejerciera más control ¿Qué están haciendo levantadas? Le regañó primero a las chicas y luego a la joven religiosa Hermana Margaret Vigile bien lo que hacen sus alumnas Cumpla con responsabilidad su función Sí, hermana Grey Discúlpeme enseguida Apresuró a decir la hermana Margaret Mientras terminaba de descender al piso apurada La hermana Grey volvió a rogar la cara Y prosiguió su camino Deprisa Todas a sus habitaciones Todas a sus habitaciones Habitaciones Dije Ella estaba muy nerviosa Y se le estaba Lenguando la traba Ahora Les indicó al grupo que ya se ha congregado Por saber qué pasaba Incluyendo a otros estudiantes Que empezaban a salir de sus cuartos Al escuchar el adoroto ¿Qué está sucediendo aquí? Exiguió saber Elisa Entonces olvidando por un momento Su congoja Y cruzándose de brazos Pero antes de que la hermana Margaret Pudiera exponer algo Para salirse por la tangente Una jovencita de primer curso Prima de Violeta Junto con otra de sus compañeras De las cuales tenían sus habitaciones En la parte superior Cerca del observatorio Y por lo tanto Habían sido testigos silenciosas De lo ocurrido Bajaron corriendo Para contarles En susurros Lo sucedido a espaldas de la monja Terrence y Candy Fueron descubiertos infraganti Comiéndose a besos En el observatorio de astronomía Le dijo una niña A su prima Candy fue expulsada Y tal vez Él también A él también lo echen En los próximos días Comentó otra chica ¿Qué? El asombro fue general Así es Se lo llevaron Por la puerta trasera Del edificio Para evitar el escándalo Contó otra de las niñas El chisme empezó A esparcirse enseguida Como pólvora Entre todas las presentes Dejando las bocas abiertas Cuando la hermana Margaret Se dio cuenta De lo que sucedía Y envió a dormir A las pequeñas intrusas Ya era tarde Elisa no podía creer Que todo se estuviera Arreglando a su favor Aun cuando sentía Un débil escosor En sus entrañas Producto de los celos Por Terry Del hombre Que alguna vez Había sido suyo Y había caído También en las manos De Candy La hermana Sofía Subió corriendo Entonces En busca de la hermana Margaret El fastidio Y la fatiga Se reflejaban En su rostro Apurese Hermana Margaret La requiere La hermana Grey En la torre de castigos Ahora Hermana Sofía ¿Está usted bien? Preguntó Audrey Provocada enseguida Y religiosa Sin embargo La evadió Con un movimiento De la mano Renuente A hablar del tema Más al reparar En elisa Ligan Aprovecho para ofrecerle Una disculpa formal Notificar la nueva resolución De la hermana Grey Señorita Ligan La hermana Grey Me envía también A decirle Que queda absuelta De su castigo Y le ofrece una disculpa Por haber dudado De usted Y de la información Valiosa Que nos proporcionó Con aquello La poca incredulidad Que quedaba Al respecto Sobre el tema De Candy Terry Quedó despejada Y en el censurado Hecho de ambos Completamente Al descubierto Annie y Patty Se despertaron Aturdidas También Con toda la conmoción Que se escuchaba En el corredor Y cuando salieron A ver qué sucedía La noticia Les cayó Como un balde De agua fría Que la dejó Consternada Ascandi Había sido expulsada Elisa observó Con una sensación De mezcla De gozo Y perversa alegría Como ambas Se cubrían Con la boca La mano Al notar Al notar Que reparaban En ella Con cierto recelo Y duda Sobre su responsabilidad En el asunto Les sonrió En confirmación Con una expresión De victoria Después de todo Sus suposiciones Habían resultado Ciertas De su plan Había servido Para dejar A sus dos enemigos Al descubierto Adelantando algo Que tarde o temprano Iba a salir A la luz Trató de redimirse Con ello A sí misma Recordándoselo Y ahora tan solo Le quedaba Llevar a ejecución A segunda parte De su plan Contarle a Anthony Lo ocurrido Antes de que Lo hiciera Otra persona Era tiempo De hacerle Abrir los ojos Anthony De una vez Por todas Esta historia Continuará